Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos con esta serie, pequeña serie sobre el tema de temporada de búsqueda clásica temporada para o renovar nuestro vehículo o cambiar porque tenemos más o menos familia o nuestra situación familiar ha cambiado o personal, lo que sea, o también pues nos queremos acercar a este mundo de la autocaravana. Y bien, estamos mirándonos, bueno, una de las cosas que hacemos es documentarnos, ¿no? Mira, primero yo os aconsejo de dar unas vueltas a los distribuidores, concesionarios que tenéis cerca porque puede ser que le haya entrado algún vehículo, le vaya a entrar algún vehículo que le interese, ¿no? Y también para documentaros, o sea, es lo más fácil, es posible que tengan algo que os pueda interesar ya que este año la feria de Barcelona no se va a desarrollar, no se va a efectuar, no va a haber feria este año por lo cual lo que tenéis más cerca son ferias locales pequeñas, ¿no? No tan grandes. Feria de muestra, pues cada feria de muestra ahora últimamente está mostrando una parte de los vehículos que o alguna empresa expone o explica a la gente pues lo que hay en oferta y a los que se acercan este mundo. Nosotros hemos estado en la feria de Valladolid y tiene una buena exposición, la feria de Bilbao, la feria de Madrid, la feria... Aunque son ferias generales en que se expone un poco de todo, pues también se expone en camper, autocaravanas, alguna innovación. No tanto como en las ferias grandes que solo tratan de este mundo, o sea, del caravanismo, autocaravanas, accesorios, etc. Pero siempre es una ayuda, digamos, ¿no? O sea, pasáis un día menos y, en fin, os documentáis que también bueno es. Además podéis hablar con personas que saben el tema y no está mal. De hecho, ¿qué está pasando en este momento esta semana en Parma, Italia? Que hay una gran afluencia de personas, pero mucha gente que está visitando esta feria. Más que los años pasados. Inclusive, en Dusendorf pasó lo mismo. Hay más afluencia. No quiere decir que se vaya a vender más. Pero, bueno, es una buena muestra del interés. O sea, si fuera poca gente dirías, bueno, se acabó este mundo, ya no interesa a nadie, ya la cosa está fatal y cerramos y bajamos todo, ¿no? Cerramos las puertas y se acabó. Pero no es así. Entonces, si hay interés es porque, bueno, seguramente, pues, más y más gente se acercará a este mundo. De una manera o de otra. Vale. Pues, esta es una cosa que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es lo clásico. O sea, si ya sea que tenemos autocaravana, que no tenemos, de qué tal, de qué nos interesa, pues mirad por internet. Aunque esto es muy relativo. O sea, en las páginas generalistas, como son el anuncio, Autoscoach, eBuyMipoco, después Coches.net y las páginas internacionales, que es posible que la mayoría conozcáis. Podéis ver la fotito o diez fotos, una descripción de lo que tiene, pero después, realmente hay que verlo, ¿no? Y hay que empezar por ahí cerca. No hay que ir al Quinto Pino porque os gastáis un mineral. Igual, yo qué sé, nos ha pasado a veces que hemos ido a ver un vehículo al Quinto Pino. A mucha gente le ha pasado, ¿eh? Que nos dice que está maravilloso y el concepto de maravilloso en un vehículo de ocasión depende de la visión personal de cada uno. O sea, tú puedes tener un concepto de maravilloso y a lo mejor vas ahí porque nadie dice que el vehículo está roto. Nadie dice que el vehículo está mal. O sea, puede ser una persona más honesta o menos honesta, pero realmente en las fotos no ves los detalles, ¿no? Entonces, aconsejamos si estáis en el punto de realmente buscar un vehículo de ocasión, ir a verlo. Si es para documentaros, pues bueno, es diferente, ¿no? Otra cosa interesante es que en las ferias, pues desaparece prácticamente el papel. O sea, nos comentan que, bueno, ya no hay catálogos, ya no hay unas fechas fijas al 100% de entrega de vehículos. ¿Y qué forma hay de comprar un vehículo económico, dices tú, en nuevo? Pues hay la forma, claro que la hay, pero claro, hay que prescindir de ciertas cosas. O sea, en vehículo nuevo te ponen precio base, ¿no? Precio para empezar. Después escoges, o sea, si vas al concesionario te van a decir, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, estos son los accesorios que tienes y ese es el precio. Y punto. A lo mejor te regalan algo o no, un portabici, una placa sola, no lo sé. O no, y ya está. Y eso es lo que hay. Pero si pedís un vehículo nuevo, nadie os impide decir, oye, yo solo quiero el pack básico, aire acondicionado, elevado y cierre, y lo demás básico. O sea, no quiero más cosas. A lo mejor os lo hacen el vehículo a vuestra petición. Tardará más o menos, porque ahora mismo las plazas de entrega, plazos de entrega son seis meses, un año, un año y medio, no se sabe, pero lo harán. Y tendréis un precio más bajo que un vehículo super, con muchos accesorios. Aquí, a favor de las empresas que fabrican la autocaravana, os quiero remontar a los años pasados, porque las cosas han cambiado mucho también en calidad. La gente dice, es carísimo. Y es verdad. Este año ha habido un incremento y el año pasado un incremento mayor, mucho mayor que en lo normal. Cada año, el precio de la autocaravana sube un 2 o un 3%. Y las caravanas también no es que estén... Y también suben los accesorios, también sube el costo de la vida, también en muchos países suben los sueldos, también sube, bueno, todo, ¿no? Entonces, bueno, algo sube, pero poquito. No se nota mucho porque, bueno, si son 1.500 euros al año, dice, bueno, mira, yo qué sé, son cien y pico euros al mes. No es una subida enorme. Este año, o sea, ha habido una notable subida. Pero deciros que, si queremos realmente comparar, hace 30 años, hace 30 años, una Bustner Capuchina, que sí que era una gama buena, pero no tenía aire acondicionado ni siquiera. Había muchos que en el año 91, 92, había muchos vehículos que no tenían aire acondicionado, ni el de la luna eléctrico. O sea, una Bustner, por ejemplo, Capuchina, que eran 6 metros, no os digo los modelos, pero nosotros tuvimos una, ya valía 30.000 euros hace 30 años. Ya valía unos 30.000 euros, que es bastante dinero, 5, o sea, para aquellos tiempos era mucho dinero y la gente la compraba. Y no tenía ninguna comparación este tipo de asiento que vemos aquí, este tipo de mueble, o este tipo de nevera, o este tipo de calefacción con lo que se fabrica hoy. Pero nada. Primero de todo, los vehículos tenían un tamaño entre 6 metros, 7 metros era lo más grande y tal, y después te ibas a la gama alta, que también costaba lo suyo, mucho más que esto. Después, los cojines, los colchones, todo lo demás eran mucho más espartanos, mucho más finos. Ya lo veréis, si vais a buscar un vehículo que vale, yo qué sé, 10, 12.000 euros, que tiene 30 años, algo así, ya veréis que si no ha sido reformado la capicería, los cojines, los colchones son bastante más finitos, ¿no? Claro que se pueden cambiar, pero bueno, lo que no podemos cambiar es, por ejemplo, los muebles, complicado, ¿no? O el baño. El tipo de baño que se usaba es diferente del de hoy. El tipo de material en que se construía todo es diferente del de hoy. Afuera tenía un tipo de material que estaba muy bien, pero era que el aluminio, buena parte la autocaravana, se construía con una especie de material que era muy complicado de limpiar, ¿no? También las caravanas se construían así, tenían como una especie de bolitas o arrugas, como le llaman, que era muy complicado, una vez que estaba sucio, era complicado limpiar. Bien, hoy en día todo esto ha mejorado, o sea, las autocaravanas más modernas que se hicieron a partir del 2000 y pico, 2003, 2005, algo así, ya llevaban un sistema de, o sea, un aislamiento muy bueno, o sea, un pecho muy bueno y es muy difícil hoy en día encontrar un vehículo de unas 5 o 10 años en que le entre agua, porque, pues claro, el que tenga humedades, porque los hay, pero pocos, porque realmente se ha trabajado mucho en la mejoría, ¿no? Entonces, bueno, no todos son quejas o no todos son, digamos, problemas en cuanto a calidad, porque realmente ha mejorado mucho el tema de la calidad en vehículos más modernos. Bien, volviendo al tema de la búsqueda, ¿no? Claro, yo aconsejo de poner una fecha a tope, o sea, igual que los ordenadores, el año que viene saldrá uno nuevo, el teléfono nuevo será mejor, el iPhone 15 será mejor que el 14, yo qué sé, el motor nuevo será mejor que el anterior y tal, y bueno, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces, esto no acabaremos nunca, ¿no? Poner una fecha a tope y ya está, y empezar, y empezar, o sea, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, sus necesidades y sus presupuestos también, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, pues nada, al ser precios mayores, supongo que los que quieran comprar nuevo tendrán que hacer una financiación más larga, ¿no? O tener un pequeño rincón para que no le salga tanto la letra, ¿no? Y los que compran de ocasión, pues nada, buscar más, tal vez va a haber menos ofertas de ocasión, ¿eh? Tal vez va a haber unos precios algo más caros, ¿no? Porque, claro, esto de que los vehículos suban de precio no ayuda a que los que quieran cambiar, o sea, puedan cambiarlo fácilmente, ¿no? O sea, digamos que si has comprado un vehículo, no sé, es 40.000 euros, no puedes pretender, digamos, después de cuatro años intentar venderla a 40.000. A lo mejor te lo compran, a saber, ¿no? Porque el mercado de la autocaravana es diferente del turismo. Pero decir que históricamente, o sea, es una muy buena inversión porque es a plazos largos y el vehículo, yo no sé, pero desde que conozco este mundo, que son muchos años, porque ya mi padre iba de camping, ya íbamos de camping, ya conocíamos este mundo, estamos hablando de muchos años, cuando yo era pequeño ya iba de camping con mi familia, ya conocíamos este mundo, no de la autocaravana porque prácticamente no existían, pero todo lo demás sí. Y es un artículo que realmente no pierde el valor que pierde un coche u otras cosas, ¿no? Es un poco como la vivienda, la vivienda tampoco pierde un gran valor, la verdad, es que a menos que haya una burbuja que no suele haberla, o sea, hoy cuando la hay, sí, se pierde de valor, pero bueno, yo no he visto que, digamos, no sé, una autocaravana que antes valía, no sé, 50.000 euros, de repente vale 25.000 euros. Esto yo nunca la he visto ni en las crisis más grandes. A lo mejor se vende más barata, pero no tanto, ¿no? Bien, otra cosa es, claro, al haber menos oferta de nuevo, y uno dirá, pero ¿por qué hay menos oferta de nuevo, no? Y esto nos lo han explicado en varias ferias ya, y no sé si lo he hablado o no. Pues lo que se está exponiendo en la feria, básicamente es lo que ya está vendido, o sea, lo que se va a entregar más adelante, o tienen los concesionarios que ya está pedido, ¿no? Y entonces, en las ferias se pone todo bien forradito, se tiene cuidado que la gente no pise, los suelos demasiado, que se tiene mucho cuidado que, en fin, no se estropeen las cosas, ni se toque demasiado cosa, inclusive se quita, por ejemplo, las tapas de los hornillos para que no se lo lleven, y tal. En las ferias pasa esto, es clásico. Y algunos vehículos, inclusive, no te dejan entrar, a menos que sea con un permiso especial, ¿por qué? Lo puedes ver desde afuera, asomarte, pero no verlo dentro. ¿Por qué? Pues por esto mismo, porque es un vehículo ya reservado y no quiere que eso. Claro, una cosa es que pise uno y otra cosa es que pise mil, o sea, es muy diferente. Bien, esto pasa bastante en las ferias, ¿no? Otra cosa, otro tema es que, claro, la inseguridad de entrega en vehículos nuevos, pues hace que el cliente que tiene vehículo de ocasión, pues se lo quede más tiempo, es lógico, ¿no? O sea, dice, bueno, si yo no tengo ni el nuevo ni el de ocasión, pues, ¿qué hago, no? ¿Te voy a esperar un año sin vehículo? Pues no, yo sigo y ya está. Eso pasa con nosotros y con los demás, por lo cual hay menos oferta. Ahora, otra solución diferente, bueno, si tenéis tiempo, aparte de poner una fecha a tope, ¿no? Y no dormirse, ¿qué quiere decir? Hay vehículos que a veces, y ahora mismo los hay, porque lo hemos mirado y los hay, y hay vehículos que son de la serie anterior, que valen un poquillo menos. A lo mejor no son exactamente lo que os encaja o la marca que os encaja, o sea, pero si buscáis por precio y por modelo, bueno, puede ser que haya algún vehículo que os pueda interesar, ¿no? Y entonces no dormirse, ¿por qué? Porque ha pasado muchas veces que la ganga que es para ti es para otro señor, otro señor, otro señor. Esto es un poco, y eso lo digo aparte, o sea, Y yo trabajo también para empresas, o sea, a veces una empresa me dice, oye, estoy buscando este vehículo, este modelo, este tal, mírame en toda Europa. Y bueno, lo miramos a ver si hay una, alguna conveniencia o no, porque muchas veces no hay ninguna conveniencia, o sea, muchas veces hay vehículos, autocaravanas que valen menos aquí que en Alemania o en Francia, es así, y la puedes ver aquí, y hay menos papeleo y todo mucho más simple, ¿no? Entonces, cuando me dicen esto, sí que buscamos, pero igual que con cualquier cosa, también hay un mercado afuera, o sea, en alemán, en francés, en inglés, donde sea, no está esperando que nosotros vayamos y viremos y tal, y regateamos. También es otra cosa interesante que está pasando en el mundo del automóvil, lo comenta mucha gente, dice, oye, antes iba a Alemania y le pedía un descuento de 500 euros, 1000 euros, me lo daba, me llevaba el coche y ya está. Ahora ha cambiado, radicalmente, o sea, ahora te dicen, no, 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 yo te doy un descuento de 100 euros, a lo mejor 200, a lo mejor, y si te gusta bien, y si no te gusta, pues bueno, no pasa nada. Y ha cambiado, o sea, es así. Y inclusive ha cambiado, pues, en otras partes del mundo, o sea, en Italia, en Francia y tal. O sea, no es lo mismo de antes, digamos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay menos oferta y porque, bueno, ha llegado el punto de ofrecer, si uno no tiene necesidad de bajar imperiosa, pues no baja el precio, ya está, y si queda el vehículo, y ya sabe que ya lo venderá. Y de hecho, hay más demanda que oferta. Es un poco igual que los alquileres de autos para ganas. Llega un momento, yo aconsejo, es un clásico, cada año, cada año, es igual. Llega Semana Santa, dos semanas antes de Semana Santa, tenemos todo alquilado completamente, nosotros y todo el mundo, porque un mes antes o dos meses antes, todo el mundo ha alquilado y reservado, llega Semana Santa, y todo el mundo a llamar a buscar autocaravanas, o todo el mundo a llamar y a buscar hoteles, camping y tal. Y muy buena parte de la oferta está ya vendida, o sea, no hay. A lo mejor puedes encontrar algún vehículo en alquiler de gama alta, a lo mejor, o precio alto. Pero es un poco como cuando tú vas a hacer un viaje. Si haces un viaje y lo programas de aquí a, no sé, verano, ahora encontrarán los precios. Pero en julio no vas a encontrar los mismos precios, vas a encontrar el precio más alto, si es que lo encuentras los precios. Entonces, bueno, eso hay que considerarlo, hay que considerarlo sobre todo en el alquiler y a las personas que van a hacer este tipo de viajes. El momento mejor para probar un autocaravana en este momento es en el invierno, realmente, porque los precios son más bajos, y si tienes un fin de semana, coges, alquilas y pruebas, a ver si te gusta o no te gusta este modelo, o este mundo, ¿no? No es, o sea, el periodo de verano y tal, ya está prácticamente vendido. Nosotros tenemos ya reservas para agosto del año que viene. O sea, yo conozco otras empresas que tienen reservas para julio, para agosto. ¿Por qué? Porque son clientes recurrientes. O sea, que cada año alquilan, y entonces, bueno, ya saben más o menos los precios, ya saben los modelos que quieren, ya les gusta esta forma de viajar, y ya está, y reservan, y punto, se acabó. Entonces, cada vez quiere, o sea, nadie tiene, porque se alquila 100 autocaravanas en el verano, nadie tiene en oferta 100 autocaravana en stock. A lo mejor tienen 5. La empresa más potente de España puede tener 10 vehículos en alquiler, si es que los tienen. Pero ya está. O sea, una vez que estas 10 familias alquilan, o 20 o 30 en la ciudad, alquilan en agosto para 10 días, o dos semanas, o cuatro, pues ya está. Ya se acabó la oferta y no hay nada. Y entonces, bueno, eso es lo que pasa periódicamente. Bien, nos hemos ido un poco por las ramas, pero para acabar el tema de cómo buscar una autocaravana, bueno, empezar, digamos, o sea, no hacer como hace mucha gente, de solo mirar el título, o solo mirar la descripción, sino que realmente eliminar posibilidades. Sí que hay oferta, pero no sé, buena idea es coger un boli y decir, mira, tengo estas necesidades, tengo o tendré este dinero, a ver lo que hay para esto. Y ya está. Y os hacéis una idea, porque todos los buscadores ya tienen un sistema en que, digamos, puedes poner opciones, si no es demasiado general. O sea, pensar de que un vehículo que vale, vale de ocasión, que vale 50.000 euros, os lo van a dar a 40.000, no existe, ojalá, ojalá, pero yo no lo he visto nunca. O que os van a rebajar 5.000 euros, no sé, yo nunca lo he visto. No, no, a lo mejor puede ser que os rebajen unos 5.000 euros si compráis un vehículo de ocasión de 100.000 euros, vale, eso sí, pero si compráis o buscáis un vehículo de 20.000 euros, pongamos, que lo rebajen a 15.000, yo lo veo bastante complicado, lo veo difícil, de verdad. A mí nunca me ha pasado y lo vería un poco raro, ¿no? Y después, no confiéis en las gangas también, o sea, el tema es que hay muchos anuncios en internet, o algunos, no muchísimo, pero hay algunos, de gente que quiere estafar y que dice lo típico, que dice, tengo la autocaravana en Francia en un taller de, bueno, en una empresa de camiones y si tú envías una paga y señal de lo que sea, 200 euros, 500, 1.000, 3.000, lo que sea, te reservamos la autocaravana, te la vendemos y cuando está aquí, está matriculada, tal. Estafa, eso es una estafa, o sea, es una estafa directamente, ¿por qué? Porque se clonan los anuncios de otra persona, inclusive a nosotros nos han venido a pedir, por ejemplo, DNI, a pedir fotos, pedir fotos de ficha técnica para ser utilizado para este tipo de estafa, ¿no? Entonces, claro, esto, los que venden particulares, en muy buena parte de Europa lo saben, estos temas, conocen estos temas, y eso disvirtúa un poco el mercado de la autocaravana, porque tú piensas, ¿cómo es posible que un vehículo del 2015 me piden aquí este señor 20.000 euros y el otro me pide 40.000, ¿no? Es una ganga, no es una ganga, es una estafa. Bien, lo dejamos aquí porque hemos hablado mucho, hemos dado la vuelta al mundo y nada, hay más consejos, pero bueno, en principio, yo creo que buena parte del tema lo hemos cubierto, una parte del tema, ¿no? Y siempre estamos disponibles para consejos, etc. Gracias y hasta pronto.